12.57 en el año de la luz, el planetario de Bogotá trae un nuevo espectáculo de proyección especialmente diseñado para el domo, donde la música y la luz envuelven al espectador en un universo mágico. Una fusión de luz y música podrán disfrutar los bogotanos en el nuevo show Láser que ofrece el planetario de Bogotá. Con el sistema de proyección Láser Full Dome, el espacio ha creado un espectáculo especial para celebrar el Año Internacional de la Luz, como fue declarado el 2015 por la Organización de Naciones Unidas. El planetario está haciendo un programa bastante extensivo con el Año Internacional de la Luz, que es el año 2015, hemos incluido estos shows Láser, por supuesto el Láser, la nueva tecnología de la luz. Es un show pues sensitivo en el cual se mezcla música con estas imágenes, hay varios shows, hay unos que son exclusivamente de música e imágenes y hay otros que son argumentales con leyendas del cielo, la leyenda de Orión y la leyenda de Andrómeda de Pegaso. El espectáculo de sensaciones envolventes se ofrece todos los fines de semana en tres funciones, Láser Pop, Láser Magic, diseñadas para el público en general y Láser Polis para mayores de 15 años. Estos shows van a tener una duración entre 35 y 45 minutos y se van a presentar cuatro veces al día los fines de semana. Es realmente muy interesante para aquellos que gusten de la música, de imágenes. Esta programación estará disponible todo el año 2015 con algunas funciones especiales en la temporada de vacaciones.